La raza negra Los colonizadores llegó el tormento al país. Maltrataron a los indios casi hasta hacerlos extinguir y trajeron a los negros para poderlos suplir. Gracias a Juan José Nieto Gil que abolió la esclavitud dándole la libertad a los negros que se hallaban en todos los territorios de la América del Sur. A pesar del gran favor que hizo Juan José, el racismo en Colombia se mira por donde quiere. Grandes barreras sociales al negro quieren poner. La raza negra ha tenido personal con gran talento en política, cultura, deportes. Ah, si no existieran barreras ya los negros nuevamente tuviéramos presidente. Barreras arquitectónicas, sociales y culturales existen en todo el mundo, en todas las sociedades, sin importar el nivel del estrato en que te halles. La raza indígena y negra han sido más afectadas. Cuando han querido tener cargos de gran importancia, aparecen las barreras para impedirle la hazaña. No queremos más barreras que dañan la sociedad. Ante Dios somos iguales todas las razas que hay, que no trunquen nuestros sueños y nos dejen progresar.